Andrés es un adolescente de la comunidad y un día le dijo a su padre en casa, papá, ¿por qué no nos vamos a vivir a la iglesia? El papá sonrió pero algo sorprendido, estaba como feliz de que su hijo estuviera como con deseos de buscar al Señor, sin embargo le preguntó, ¿y por qué hijo, por qué quieres que vayamos a vivir a la iglesia? Sí, papá, ¿por qué es que usted en la iglesia es un santo? Un hombre le dijo a su pastor un día en consejería, le dijo, pastor, he sido cristiano por 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años, he sido 22 veces un cristiano de un año. Y cosas como esta nos muestran que hay a veces una distancia muy grande en nuestra espiritualidad, que vivimos nuestra espiritualidad muy lejana a lo que Dios se propuso que era. Y creo que el gran problema es que nosotros hacemos para Dios en vez de estar con Dios. Y creo que parte de esas cosas que nosotros resultamos haciendo se debe a nuestra herencia católica. Nosotros venimos de una herencia en que lo espiritual se reducía a ir a misa cada domingo, de pronto en martes en semana y en algunos hogares reunirse en familia y de vez en cuando rezar un rosario o un Padre Nuestro. Pero ¿qué de la vida afuera? ¿Qué de quienes somos nosotros en las otras áreas de nuestra vida? La espiritualidad que Dios propone no es solamente lo que tiene que ver con la iglesia o con ciertas disciplinas como la oración y la lectura de la Biblia. Hoy iniciamos una serie de predicaciones que hemos titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana. Una campaña que se va a conectar la predicación, los estudios bíblicos en los grupos de vida en semana y algunos devocionales que ustedes van a ir trabajando también en la semana. Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y durante estos próximos meses, dos meses y medio, más o menos tres meses, vamos a explorar lo que significa tener una verdadera espiritualidad. ¿Cuál es el plan de Dios para vivir nuestra espiritualidad? Vamos, nos va a enseñar cuáles son los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma y nos van a conducir también durante las siguientes semanas por siete senderos que nos llevarán a descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra espiritualidad. Hoy tomaremos un texto de la Escritura que nos va a servir como ejemplo para ver síntomas de una espiritualidad enferma. Porque como nos vamos a dar cuenta en esta mañana, muchos de nosotros hemos vivido y estamos viviendo una espiritualidad enferma. Entonces, para ver este ejemplo de la Escritura y dejarnos guiar por el Señor, ahora su Biblia en el primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 7 al verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 7 al 30. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agad, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agad, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento y luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, ¡Que el Señor te bendiga! He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos válidos de ovejas que parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¡Ah, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek! Respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás, lo destruimos. ¡Basta! Le interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefes de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor que te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, pues los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad es que el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Oremos Señor, te damos gracias y rogamos que tú nos guíes para hacer un diagnóstico de nuestra espiritualidad. Señor, dura palabra es esta, yo te pido gracia para mí y para mis hermanos Señor al escucharte hoy. Ayúdanos a detectar la enfermedad para poder Señor tomar los correctivos y tomar los medicamentos que en Cristo tú nos provees. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tres síntomas, vamos a estar hablando hoy, tres síntomas de una espiritualidad enferma. Tres síntomas para detectar si nosotros estamos llevando una espiritualidad enferma. El primero de ellos, una espiritualidad enferma la lleva aquella persona que vive una vida en piloto automático. Una espiritualidad enferma es la de una vida llevada en piloto automático. Cuando tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de alquilar un carro para ir de una ciudad a otra. Y pues yo nunca había manejado un carro ni automático y menos por allá. Pero me explicaban que en esos vehículos hay una función de piloto automático. Como las carreteras son tan derechas en la zona de la Florida, lo único que tú haces es colocar un botoncito, la cabrilla se detiene, sueltas el acelerador, se queda en el mismo punto y tú vas tranquilo. Si detecta la cercanía de otro vehículo, él alumbra un bombillito y baja la velocidad. Uno puede conducir ya en piloto automático. Bueno, una vida espiritualmente enferma es una vida vivida así, en piloto automático. Mire conmigo el verso 18, donde se le explica a Saúl lo que debía hacer. Le está diciendo Samuel a Saúl, y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, esto es la orden que el Señor le había dado a Saúl. Ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Cuál era la orden de Dios para Saúl? La destrucción total de este pueblo de Amalec. Todo, absolutamente todo. El verso 3 nos pone un cuadro mucho más difícil. Miren conmigo el versículo 3 de ese mismo capítulo. Le dice Dios a Saúl, ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Toros y ovejas, camellos y asnos. Qué cruel, ¿cierto? Y la primera reacción ante este texto es eso. Un Dios que mande a hacer eso. Un Dios que dé una orden como estas. Pero no es, la iniciativa de este ataque no, inicialmente no fue de Dios. El pueblo de Amalec, muchos años atrás en la historia de Israel, habían atacado al pueblo de Dios y habían hecho lo que ahora Dios dice que deben hacer. Entonces, aquí no están pagando justos, aquí están pagando culpables. Algo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel. La misma acción que Israel debía hacer con ellos, los amalecitas lo habían hecho con el pueblo de Israel años atrás. Entonces, Dios que en la ley estaba estipulado que ojo por ojo, diente por diente, Dios envía entonces a su pueblo para que cruce la tierra, le envía a Samuel a que ataque a este pueblo y lo destruya en su totalidad. Esa fue la orden, acabe con todo lo que hacen. Mira el verso 7, ¿qué hizo Saúl? Saúl fue, los atacó, pero en el verso 9 se nos pone un además. Además de perdonarle la vida al rey Agax, Saúl y su ejército, ¿qué hicieron? Preservaron. Preservaron las mejores ovejas y vacas y los terneros más gordos. En fin, todo lo que tenía valor. La orden del Señor había sido destruyan todo, absolutamente todo. Saúl cumplió a medias y preservó una cantidad de ovejas, lo mejor que había. Sí, asesinó a una cantidad de personas, hizo en parte lo que Dios le había mandado, pero conservó a lo mejor de las ovejas. Saúl entonces después de esta victoria sale como si nada hubiese pasado. Él cree que ha cumplido el Señor y mire como se nos describe la actitud de Saúl. Dios le habla a Samuel que es el profeta y le dice, Saúl ha rechazado mis palabras y no me ha obedecido. Dios se enoja con Saúl y dice, él ha rechazado mis palabras, ahora yo lo voy a rechazar como rey. Samuel se contrista en su corazón, se pone triste porque Israel se va a quedar sin rey. El primer rey ha durado poco tiempo y ya otra vez la nación vuelve a estar sin gobierno. Y Samuel clama al Señor toda la noche y Dios le dice, ve y busca a Saúl y dile lo que yo te he dicho a ti. Y Samuel va y mire donde estaba Saúl, mire como se describe el texto, la actitud de Saúl. Verso 12, por la mañana muy temprano se levantó hablando de Samuel y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Mire lo que hizo, se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Saúl estaba desapercibido de lo que había pasado. Y es interesante que el texto nos dice, y se fue a dar una vuelta. Como quien dice, voy a dar una vueltica por los pueblos, a decir que he ganado, que tenemos la victoria. Mientras que Samuel y mientras que Dios ha decretado juicio para Saúl, Saúl está paseando por todas partes sin darse cuenta lo que ha pasado. Dice el verso 12 también que él se erigió un monumento. He ganado la victoria y él mismo se hace un monumento para sí mismo. Una vez Samuel logra encontrar a Saúl, lo confronta. Verso 14. Y apenas se encuentra con Saúl y Samuel, ¿qué le dice Saúl? Que el Señor te bendiga, he cumplido la orden del Señor. Y ahí tiene el sabor como que yo creo que ya Saúl sabía lo que se le venía pierna arriba, ¿cierto? Como cuando usted recibe a alguien y sabe que lo van a regañar, y usted viene y lo abraza y le da como un besito, llegó tarde y papá, mamá. Porque usted sabe ya lo que viene en camino. Pero también pudo haber sido una actitud desapercibida. Él creía que Samuel venía a felicitarlo y a darle el abrazo y decirle, no, el Señor está contento con lo que acabas de hacer. Saúl no sabe ni siquiera lo que está pasando. Y viene la reprensión del profeta. El profeta le dice, has desechado la palabra del Señor, no has hecho lo que el Señor ha querido que hagas. ¿Cómo responde Saúl ante la reprensión? No, yo sí he obedecido la orden del Señor, yo sí lo hice. Y lo hace en dos ocasiones. Verso 13. He cumplido las instrucciones del Señor. Y el verso 20. Yo sí he obedecido al Señor. Saúl está convencido que él hizo lo correcto. Y aún cuando viene la confrontación del profeta, él está desapercibido, no reacciona. Saúl vive una vida en piloto automático. Hace las cosas porque le toca hacerlas, vive su vida y ni siquiera se está dando cuenta de lo que pasa alrededor suyo. Dios lo está desechando y él sigue insistiendo. No, yo sí obedecí. Tiene sus ojos cegados ante la realidad. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios les diera un auto nuevo o que cambiara el auto que ya tienen? ¿Cuántos quisieran un auto nuevo? Bueno, yo les tengo una noticia. Dios nos ha dado a todos los presentes el mejor auto. Y es el poder de la autoreflexión. Entonces ya tienen un auto. El poder de la autoreflexión. Ese es un regalo que el Señor nos ha dado. Cuando el libro de Génesis dice que somos imagen y semejanza de Dios, en parte lo que está comunicando es que nosotros tenemos eso que también Dios tiene. Tenemos la oportunidad de un diálogo interno. Dialogar con nosotros mismos. Como cuando uno va por la calle y uno ve a otra persona que está moviendo la boca. O está sentado en una silla y pasa alguien por ahí y lo escucha como hablando entre los dientes. Bueno, esa persona está autoreflexionando. Y Dios nos ha dado ese poder. Pero tal parece que Saúl no lo usa. Tal parece que Saúl no ha usado el poder que Dios te ha dado de la autoreflexión. Muchos de nosotros parecemos hámster. ¿Se han visto un hámster en la jaula? Metido en la ruedita. Y él cree que ya va a llegar. Y no se baja. Él no piensa, ves, pero yo para aquí no voy para ningún lado. Él cree que está, mejor dicho, corriendo y que va a ganar la carrera. Así a veces es nuestra vida. Nos metemos en una ruedita. Y vamos en la ruedita del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa. Y no nos detenemos a pensar qué está pasando en nuestra vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? El Limar, ¿qué estás haciendo? Jorge, ¿vos qué estás haciendo? Jairo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? Es una pregunta muy importante y es la pregunta que Saúl no se ha sabido formular hasta el momento donde vamos en la historia. ¿Qué estás haciendo tú tratando mal a tus padres, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar lo que eso implica, lo que significa, lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo coqueteándole a la secretaria en el trabajo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acumulando novios en la lista o novias en la lista? ¿Qué estás haciendo? Esa es una pregunta muy importante en nuestro caminar con Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de detenernos y de preguntarnos, ¿qué estás haciendo? Y muchos vivimos nuestra vida sin hacernos esa pregunta. Y nos pasan los meses y los años y no usamos el auto que Dios nos ha regalado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo trabajando tanto? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste hoy aquí? ¿Qué estás haciendo? Así que el primer síntoma de nuestra espiritualidad o de una espiritualidad enferma es una vida que se vive en piloto automático. Una vida que no se hace esa clase de preguntas. Una vida que no tiene un diálogo interno. Que se sienta por un momento o por lo menos una vez por semana y se pregunta, ¿para dónde vas Jairo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué invertiste el tiempo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Qué estás haciendo? Si has vivido una vida así, llevada por tu parecer, sin parar, sin ni siquiera preguntarte, ve, ¿yo qué estoy haciendo aquí, por ejemplo? Estás viviendo una espiritualidad enferma. Pero la historia continúa. Y ante la confrontación del profeta Samuel, Saúl por fin reacciona. Y noten ustedes conmigo el verso 20. Yo sí he obedecido al Señor. Ahí está todavía en su terquedad, Saúl, en su piloto automático. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y mire lo que dice en el verso 21. Y del botín, ¿quiénes? Los soldados tomaron ovejas y vacas, ¿con qué propósito? Con el propósito de ofrecérselos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Uno lee esto y dice, no, pues Saúl tenía muy buenas intenciones. ¡Qué hombre tan espiritual! Está haciendo las cosas con buenas intenciones. Dios le ha dicho, destruye todo, pero él, él dice, no, yo puedo hacer más para el Señor. Y guardó unas ovejitas. Dice, los soldados han guardado unas ovejitas para ofrecerlas al Señor. Y uno podría pensar, qué hombre tan espiritual. ¿Pero era eso lo que le mandó el Señor? Y ese es nuestro segundo síntoma de una espiritualidad enferma. Una persona espiritualmente enferma tiene una vida religiosamente correcta, pero desobediente. Una vida con una espiritualidad enferma tiene o vive una vida religiosamente correcta, pero desobediente. Samuel está siendo religiosamente correcto, está dejando unas ovejas para ofrecérselas al Señor. Había que ofrecer sacrificios y en las victorias se ofrecían sacrificios. Era religiosamente correcto, pero estaba desobedeciendo la voz del Señor. ¿Cómo interpreta Dios este acto de Saúl? Dios le dice, Saúl, qué buenas ideas se te ocurren a ti, cómo vas de bien. Bien, ¿cómo interpreta Dios lo que acaba de hacer Saúl? ¿Le da la palmadita en la espalda o qué le dice? Lo exhorta, verso 22. Samuel respondió, y esta pregunta es muy importante. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer, Saúl, vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Sigue en el verso 24, 23. La rebeldía. Dios interpreta este acto de Saúl como un acto de rebeldía. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, ahí está la otra interpretación de Dios, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Nosotros podemos vivir una vida guiada por sacrificios o guiada por obediencia a la palabra del Señor. Y a veces la línea es muy delgada. Y vivimos vidas cristianas llenas de sacrificios. Yo recuerdo en mi adolescencia, que siempre iba y cuando sabía que hacía algo malo, traté mal a mis papás, me porté mal en el colegio, perdí cuatro materias, en fin. Yo llegaba a la misa, al confesionario, confesionario o confesatorio, confesionario. Y le decía al sacerdote y le contaba mis pecados y él me decía pues reza esto y haz esto y yo lo hacía. Pero yo hacía algo más. Yo decía Señor te prometo nueve domingos fiel. Y yo creía que con esos nueve domingos yo estaba obedeciendo al Señor. Estaba haciendo mucho más de lo que el Señor me pedía. Nuestra vida cristiana a veces se vive guiada por sacrificios y no por obediencia. Si permítame darle por lo menos algunas pautas de lo que significa vivir una vida de sacrificio y no de obediencia. Porque a veces la línea es bien delgada. En primer lugar, una vida de sacrificios lleva a expresiones como las de Andrés a su papá. Papá, vámonos a vivir a la iglesia. Porque es que usted en la iglesia es un santo. Eso es una señal de una vida llevada por sacrificios y no por obediencia. En el punto anterior dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo quisiera guiarle por algunos síntomas. Bajo la pregunta de ¿a qué vienes a la iglesia? Solamente por tomar un ejemplo. ¿A qué vienes a la iglesia? Tú puedes venir a la iglesia a ofrecer sacrificios o tú puedes venir a la iglesia en una actitud de obediencia a Dios. Entonces aquí está el test. ¿De dónde estoy yo? Síntomas de que vienes a cumplir un sacrificio. Primer síntoma. Vienes sin expectativas. Te levantas de tu cama. ¿Qué día es hoy? ¿Domingo? Ah, hay que ir a la iglesia. Bueno. Vamos a la iglesia. Pero has perdido todas las expectativas. Voy. Vida en piloto automático. Es domingo. Debo ir a la iglesia. Como a ofrecer un sacrificio. Tengo que ir a la iglesia. Una vida que viene por obediencia al Señor viene con expectativas. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Antes de salir, Señor, me siento sobre la cama. Señor, háblame por tu palabra. ¿Qué tienes hoy para mí? Yo quiero recibir lo que tú tienes hoy para mí. ¿Qué hay para mí hoy? ¿Qué palabra tienes para mí hoy? Una vida de sacrificios viene sin expectativas. Segundo síntoma. Vienes con ganas de que se acabe rápido. Entonces llegas a las diez y media y ya está ahora más o menos y empiezas a mirar el reloj. ¿Cuándo va a acabar este man de hablar? ¿Cuándo se va a bajar? ¿Cierto? Y miramos para allá. Ya el sol se está poniendo más o menos en la mitad. Van siendo las doce. Vienes con ganas de que esto se acabe rápido. Llega sobre las diez y media y quisieras salir a las once y media. Como a veces hacíamos en nuestra tradición. No era así en nuestra tradición. Llegábamos tarde, nos parábamos en la puerta a escuchar ahí recostados. O como hacemos aquí en Sabaneta, hay mesitas allá al frente. Nos pedimos una gaseosa y como hay parlantes afuera, podemos sentarnos a escuchar y a tomarnos alguito. ¿Cuántos de nosotros si pusiéramos parlantes allá afuera, estaríamos ahí tomando cafecito afuera? Vienes con ganas de que se acabe rápido. Otro síntoma, vienes a traer limosna y no ofrenda. Y esto no se trata de la cantidad, porque hay limosnas millonarias. Como hay ofrendas muy pequeñas. La diferencia entre limosna y ofrenda es la actitud. Yo siempre les he recomendado a las personas e insisto en eso. ¿Cómo se sabe si tú estás dando ofrenda o limosna? Limosna es todo aquello que yo vengo aquí, me esculco el bolsillo, ve y paso. Ofrenda es algo que yo preparo desde antes de salir de mi casa. Hoy le voy a entregar esto al Señor. Sean 100 pesos o un millón de pesos. Pero es algo que yo he preparado en mi corazón para el Señor. No es algo lo que me encontré en el bolsillo. Y si me encuentro el de 50, como que, uy, no, no, no. Busquemos mejor. No. No tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con la actitud de tu corazón. Como la mujer. ¿Recuerdan la historia que les contó Jesús? Una mujer que dio todo lo que tenía, y todo lo que tenía eran dos moneditas. Y pasaban los ricos, y echaban sus grandes cantidades de dinero. Y Dios dijo, esta mujer ha dado más que todos ellos. Porque las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. Y Dios ve el corazón. Y esta mujer está dando una ofrenda de lo que tenía, preparada, pensada. Una vida religiosa y una vida que viene a ofrecer sacrificios, viene a traer limosna, y no ofrenda. Otro síntoma. Vienes con el deseo de ver a alguien, antes que ver al Señor, y de encontrarte con el Señor. Ah, es que voy a la iglesia porque es que ya está tal muchacha, ¿cierto? Chévere verla, o tal muchacho. O no, voy a hacer un negocio, estoy hablando con tal persona, estamos cuadrando ahí para hacer negocios. Y vienes con la expectativa de encontrarte con alguien para hacer un negocio. Pero lejos de tu corazón está el encontrarte con el Señor. Un síntoma más. Vienes a jugar con el celular. Y ya he tenido que ver tristemente a varios, en Facebook, en Instagram. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? es la pregunta. Para Facebook e Instagram, estamos más cómodos en casa. La iglesia y la palabra de Dios es la única diferencia que marca con todo lo que nos ofrece el mundo. Allá afuera podemos encontrar buenos libros de superación personal. Allá afuera podemos encontrar buenos consejos, buenos psicólogos, buenos consejeros familiares, matrimoniales. Igual que aquí. Buenos también hay allá. Pero lo único que tú no vas a encontrar afuera es palabra de Dios. Y la iglesia ser heraldo de Dios para predicar su palabra. Entonces el tiempo de la predicación no es para jugar en el celular. Si sientes tanta tentación de hacerlo, déjalo en la casa. Vienes a ofrecer sacrificios cuando vienes a jugar con el celular. Vienes, otro síntoma, vienes motivado por el buen ambiente para tus hijos, antes que para entregar tu corazón y tu familia al Señor. No, es que yo voy a ir a la iglesia allá porque es que hay un buen ambiente para que los niños crezcan y conozcan amiguitos sanos. Sí, amén. Eso es verdad. Pero eso no debe ser la principal motivación. La iglesia no solamente debe ser un lugar de ambiente chévere, donde yo encuentro con personas buenas, hay niños buenos y les van a enseñar cosas buenas. No, es un lugar donde tú vienes con tu familia a entregársela al Señor. Tú dices, Señor aquí está mi familia, aquí están mis hijos, háblales mientras están allá. No que los entretengan, háblales a su corazón, así como a Samuel, que desde pequeño conocía las escrituras como Timoteo, que desde niño conoció las escrituras. Entonces, la iglesia no es eso, no es un ambiente donde los niños pueden crecer sanos. No es eso principalmente. Amén por eso, lloramos por eso y eso es verdad, pero no debe ser la razón principal para venir acá. Vienes a ofrecer sacrificios cuando vienes motivado por eso. Vives y vienes a la iglesia a ofrecer sacrificios y no obediencia cuando oras más el domingo de lo que haces en toda la semana. Y déjame darte una estadística. Si oras 10 minutos diarios por 6 días, ¿cuánto sumas? Una hora. ¿Aquí cuánto estamos? ¿Cuánto tiempo estamos? Dos horas. En 6 días de la semana no hacemos ni a duras penas hacemos la mitad de lo que hacemos aquí hoy. Cuando eso pasa, estamos viviendo una vida de sacrificios. Porque la relación con Dios no se hace aquí. La relación con Dios se hace afuera. Y finalmente un síntoma de que vienes a la iglesia a ofrecer sacrificios y no obediencia es cuando, si en este momento estás enojado con el predicador. Si estás enojado conmigo, tal vez sea porque estás ofreciendo sacrificios y no obediencia. Porque la iglesia del Señor es para eso y la palabra de Dios a veces nos da esperanza y nos da la gracia, pero a veces nos dice la verdad también. Y a veces hemos vivido vidas de sacrificio, simplemente hemos cambiado de capilla y estamos en la capilla del redil. Y venimos una o dos horas, ofrecemos nuestro sacrificio y nos vamos como Saúl a seguir en nuestra vida de piloto automático haciendo lo que creemos que es lo que debemos hacer. Yo también recibí confrontación a través de este texto. Y mi confrontación del Señor esta semana fue Jairo, para obedecer hay que prestar atención. El religioso habla más de lo que escucha. Escúchame más. Por lo menos yo estoy hablando cuatro o cinco horas del Señor en la semana. Y hay semanas que yo no estoy con Dios cuatro y cinco horas. El religioso habla más de lo que escucha. Y para obedecer hay que saber escuchar. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? No prestar atención, no escuchar. El religioso habla mucho y escucha poco. Quien ofrece sacrificios se pregunta, ¿qué tiene de malo? Quien obedece se pregunta, ¿esto agrada a Dios? Quien ofrece sacrificios vive preguntándose, pastor, ¿esto es pecado? Quien obedece a Dios vive preguntándose, pastor, ¿esto agrada al Señor? Y hay una gran diferencia entre eso. No es lo mismo andarse preguntando, ¿esto es pecado? Que andarse preguntando, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto agrada a Dios? Quien anda preguntándose, ¿esto es pecado? Busca sacárselo el tres para pasar la materia. Bordeando ya hasta raspadito para pasar. Quien se pregunta, ¿esto agrada a Dios? Busca el cinco. Quiero glorificarte. Quiero hacer lo que tú quieres. Yo no quiero solamente evitar el pecado. Yo quiero agradarte a ti. Quien ofrece sacrificios se vive preguntando, ¿esto es pecado? Quien vive para obedecer al Señor, vive preguntándole, Señor, ¿esto te agrada a ti? Dos síntomas de nuestra espiritualidad. Número uno, ¿cuál es el primer síntoma? Estamos espiritualmente enfermos y hemos llevado una vida en piloto automático, sin hacernos la pregunta, ¿qué estás haciendo? Número dos, tenemos una espiritualidad enferma cuando vivimos una vida religiosamente correcta, pero desobediente a Dios. Somos aquí unos, pero afuera otros, desobedecemos a Dios. Y ya hemos visto algunos síntomas de lo que eso significa. ¿Qué haces aquí? Es la pregunta. Pero hay un tercer síntoma de una espiritualidad enferma y es una vida que vive para sí mismo. Una vida que vive para sí mismo. Saúl llegó a creer que Dios lo hizo rey para su propia gloria. Como que el objetivo de la vida de Saúl era que al ser rey, él iba a vivir mucho mejor. Él iba a ser grande entre los pueblos, él iba a ser grande entre su propio pueblo. Dice el versículo 12, que cuando fue a Carmel que hizo, se erigió un monumento. Saúl no estaba interesado en ofrecerle ni siquiera sacrificios al Señor. Saúl estaba interesado era en su grandeza, en vivir para sí mismo. He ganado, he peleado, como mi ejército no hay ninguno. Una vida que se vive para sí misma. Y el patrón que encontramos en la Escritura es que Dios no nos ha bendecido a nosotros, para nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré. ¿Pero qué más le dijo? Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cada bendición que Dios me da a mí, no es para mí. Es para hacer bendición para otros. Entonces si Dios te bendice y llegas a un lugar de liderazgo en la sociedad, en una empresa, en un lugar, eso no es para tu gloria. No es para que te sientes y te rodees y digas cómo lo he hecho de bien. Ahí ya debes estar preguntándote, Señor, ¿qué quieres con esto? ¿Cómo te glorifico aquí donde estoy? Génesis capítulo 1 y 2. Y los bendijo Dios. Ah, esa parte sí nos gusta. Y los bendijo Dios. Sí, Señor, bendíceme. Y les dijo, fructifiquen, sojuzguen, cuiden. Toda bendición que llega a nuestra vida tiene un propósito en el reino de Dios. Nuestra vida no debe ser vivida para nosotros mismos. Nuestra vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Así que cada bendición que te llegue, alégrate y gózate en el Señor y demos gracias al Señor. Pero inmediatamente pregúntate, Señor, ¿qué quieres vos aquí? ¿Qué quieres con esto? Este lugar que nos ha dado el Señor. Yo hemos estado luchando si tapamos esta parte de aquí o no. Por el tema de luz, pero también. Pero cada vez que me paro ahí yo digo, Señor, gracias por dejarnos ver la ciudad. Porque esta, esa ventana hacia allá es un recordatorio de por qué estamos aquí. Que no estamos aquí para nosotros mismos. Que estamos aquí para todo eso que alcanzamos a ver hacia allá. Que esta bendición de este lugar tan precioso, esta provisión de Dios a través de ustedes, de toda esta cantidad de cosas que estamos haciendo. Esto no es para nosotros. Esto es para eso. Para que el nombre de Dios sea conocido en cada rincón de este municipio y de este sur. Y esa ventana es un recordatorio. Así que cada vez que usted se pare ahí y mire hacia allá, recuerde eso. Señor, Tú me bendices para esto, para estas personas. Una vida vivida para sí mismo. ¿Qué hace Saúl tan pronto recibe la confrontación del profeta? Mira, culpa a otros. Verso 21. Y del botín, los soldados. Los soldados fueron los que tuvieron la idea de traer esto. Saúl no se hace responsable de sus decisiones como rey. Saúl anda culpando a otro. Fueron los soldados. Y finalmente cuando reconoce su pecado en el verso 24 dice, Sí, he pecado. Es que los soldados me intimidaron y les hice caso. Una vida que se vive para sí misma anda buscando la culpa en otros. Y me va bien o me va mal es por razón de otros. Mira el verso 30. Cuando también Saúl reconoce su pecado. Uno diría en el verso 30, bueno, por fin. Por fin Saúl reconoció su pecado. Dios lo va a restaurar. Y bueno, ha hecho después de tanta terquedad lo que debe hacer. Pero mira el verso 30. He pecado, respondió Saúl. Pero te pido, ¿qué es lo que pide? Que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. ¿Qué es lo que quiere Saúl? Que Dios lo perdone. Que Dios lo restaure. Que lo sigan reconociendo delante de la gente. Una vida que se vive para sí mismo le importa mucho más la aceptación de la gente que la de Dios. Ay, pero qué pena. Una vida que se vive para sí misma vive pensando más en el que dirán, más que en el que dirá Dios. Una vida vivida para sí mismo. A lo que a Saúl más le importa es la aprobación de la gente y él no quiere perderla. Y eso que tiene Saúl tiene que ver con su estima. Mire que en el verso 17 Samuel le recuerda algo a Saúl, de la vida de Saúl. No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. Saúl era un hombre que luchaba con su identidad. A pesar de que en el capítulo 10 se nos describe como un hombre alto, bien parecido, bonito. El más alto dentro de todo su pueblo, tal vez dos metros diez, no sé. Bien parecido. Saúl luchaba con su identidad y él se sentía poca cosa. Cuando Dios lo invita a ser rey, él dice, no, pero ¿quién soy yo? Yo no. No, Samuel no, Saúl no supo lidiar con su falta de estima, con ese problema de autoestima que tenía. Pero ahora como se le ha dado el liderazgo de una nación, ha encontrado en eso la aprobación que él necesita. Y aquellas personas que se embanecen cuando llegan a algún lugar, a una posición o Dios los bendice, regularmente ha sido porque tienen un problema profundo de identidad. Y han encontrado en eso que tienen, en la aprobación de la gente, en la palmadita, en la espalda, lo que ellos necesitan. Y es en este punto donde nosotros hermanos nos encontramos con Cristo. En esta realidad de Saúl. Triste realidad. Porque aunque reconoció que había pecado, siguió pensando más en lo que diría la gente, que en realmente arrepentirse delante del Señor. Y aquí nos encontramos con Cristo. Pues Cristo no culpó a los demás por ir a la cruz. Al contrario. Él cargó la culpa nuestra en la cruz. Aquí nos encontramos con Cristo porque también Cristo prefirió recibir la burla, el rechazo de su pueblo, el abandono de sus seguidores, con tal de tener la aprobación del Padre. Y dijo, Señor, si me es necesario, voy a la cruz. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, yo voy a la cruz. Y fue burlado. Tiraron suerte sobre su ropa. Escupitazos. Burlado. Este es el rey de los judíos. Pero él prefirió perder la aprobación de la gente, el rechazo de todos los suyos, con tal de ser aprobado por Dios. Este Jesús no vivió su vida en piloto automático. Cada cosa que hacía es porque mi Padre me ha dicho que diga esto. Mi Padre quiere que yo haga esto. Cuando le decían, haz tal cosa, mi hora no ha llegado. Un hombre que sabía para dónde iba, qué estaba haciendo. Ante los religiosos, los rechazó. De palabras me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y Jesús vino para sacarnos a nosotros de esa cárcel de la religiosidad, de vivir una vida llena de sacrificios. Y en Él podemos llegar a vivir esa vida de obediencia que Él quiere que vivamos. Sin Cristo no es posible agradar a Dios. Sin Él, nada puedo hacer. Así que en este punto nos encontramos con Jesús, el rey perfecto. El rey que a diferencia de Saúl, no culpó, sino que puso la culpa de los demás en sí mismo. A quien no le importó tanto la aprobación de los hombres, sino que Dios lo aprobara. Y por eso fue a la cruz. Quien nos mostró que en Él podemos obedecer a Dios y vivir para su agrado. Por quien es posible salir de una vida de religiosidad, de ritos, sin sentido, y vivir para la gloria de Dios. Permítame concluir con el capítulo 10. Y acompáñenme ahí en el capítulo 10. De ese mismo libro de Samuel. Versos 6 al 9. Capítulo 10, versículo 6 al 9. Este momento se nos narra la unción que viene sobre Saúl. Cuando Dios escoge como rey a Saúl y va el profeta y lo unge. Esto es lo que Dios dice acerca de Saúl. Miren el verso 6. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, le está diciendo Samuel a Saúl. Y tú profetizarás con ellos. Y serás, ¿qué cosa? Una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme siete días. Verso 9. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, ¿qué hizo Dios? Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron estas señales. Una vida espiritualmente enferma no es la vida de alguien que no conoce a Dios. Es la vida de un cristiano cuyo corazón ha sido cambiado y transformado. Así que esto no se trata de otros. Se trata de nosotros. De mí y de ti. Dios ya le había cambiado el corazón a Saúl. Dios había hecho de Saúl una nueva persona. Pero Saúl vivía su espiritualidad enferma. Así que es posible ser cristiano y vivir enfermo. Es posible ser cristiano salvo por la gracia, en las manos del Señor, con la seguridad de salvación, pero puedes estar viviendo una espiritualidad enferma. Puedes estar viviendo una vida en piloto automático. Puedes estar llevando una vida religiosamente correcta. Y puedes estar viviendo para ti mismo. Tranquilamente. Así que la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana es ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Papá, vámonos a vivir a la iglesia? ¿O te identificas tal vez con ese hermano que le ha dicho a su pastor he vivido, he sido cristiano por 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años he sido 22 veces cristiano de un año? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu espiritualidad? Y hoy es mañana de arrepentimiento y de venir al Señor. Y decirle Señor dura palabra es esta. Me siento como aprisionado en la silla porque creo que esto tiene que ver conmigo. Y es la oportunidad del Señor de decir Señor yo necesito que tú vengas y en Cristo puedas hacer de mí una persona sana espiritualmente, sana emocionalmente, que viva mi espiritualidad en pleno. Así que yo te invito que cierres tus ojos ahí donde estás y Dios te pregunta hoy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Usa ese auto que Dios te ha dado úsalo en esta mañana y habla contigo mismo y con el Señor y dile Señor ayúdame a escudriñar mi corazón para saber ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Porque ni yo sé ¿Qué estoy haciendo? Estoy viviendo como en piloto automático me levanto voy al trabajo voy a almuerzo llego a la casa ¿Cómo? Hablo con mi esposa y me acuesto al otro día es lo mismo ¿Qué estoy haciendo Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo teniendo conversaciones más allá de lo que debo con esta persona? con este hombre con esta mujer ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo hablándole así a mis padres como si fuera cualquier persona o un amigo de la calle? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo al permitirle a cosas que no son tuyas entrar en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo al ver esas cosas que no debo ver? ¿Qué estoy haciendo participando de esas conversaciones que no debo participar? Señor tú quieres venir y sentarte en el trono de nuestro corazón tomar el volante el freno y el acelerador y conducir nuestra vida quitar ese botón de piloto automático y sentarte a gobernar nuestra vida y hoy nos has puesto freno y nos has pisado el freno y nos hemos sacudido y nos has hecho ver que para donde íbamos no es nuestro destino no es lo que tú quieres gracias por Jesús y la gracia que nos permite volver a ti cuando estamos desviados descarrilados tú en Cristo nos llamas a volver al camino y hoy es mañana de arrepentimiento y decirte Señor te necesito no quiero vivir más así esta vida sin sentido esta vida que se vive solamente para mí mismo buscando tener más cosas acumulando personas relaciones sentimentales viviendo para tener más y más pero con un vacío mucho más profundo en el corazón una vida llena de trabajo pero perdiendo mi familia perdiendo a mis hijos a mis hijas mi esposo mi esposa Señor no quiero más esta vida ven Señor Jesús ven 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 a mí libérame de mí mismo libérame mi corazón que me engaña y que me dice que todo está bien con ir a la iglesia cada domingo con leer un versículo diario con darte gracias por la comida ya te estoy obedeciendo y te estoy agradando sacrificios son y hoy reconozco mi vida llevada por sacrificios ofreciéndote a ti cosas orientadas por el deber orientadas por una conciencia que quiero calmar y no por una relación que quiero profundizar así que perdóname Señor por mi religiosidad porque vengo a tu casa sin expectativas porque quiero que se acabe rápido porque no escucho tu palabra porque vengo a otra cosa a ver gente Señor danos hambre y sed de ti cada domingo cada día de nuestra vida que no vengamos a ofrecer sacrificios sino que vengamos a ser capacitados para la obediencia llenos del poder de Dios para salir y obedecerte allá afuera Señor que esa sea la razón de ser de estar aquí recibir tu capacitación tu orientación para cumplir tu misión donde nos has puesto en la empresa trabajo en la oficina la calle donde estamos cada día Señor orientanos hacia eso hacia una vida que se vive para la gloria tuya y no para la nuestra que esta iglesia Señor no viva para sí misma sino que viva para la gloria de Dios y gracias por dejarnos ese recordatorio de esta vista de esta ciudad por la que pedimos y clamamos que tú salves sabaneta que tú alcances este sur para tu gloria y que este lugar tenga razón de ser en eso que se convierta en casa de oración encuentro contigo encuentro con Dios que no sea un bonito club de fin de semana sino que sea un hospital donde podamos brindar atención al que está enfermo lugar de reposo para el cansado para el abatido Señor recuérdanos eso cada día de nuestra vida y sácanos sácanos de una vida religiosa y muéstranos en Jesús esa vida que te agrada a ti basta ya de vivir pensando en preguntándonos si esto es pecado queremos andar preguntando Señor esto que estoy haciendo te glorifica te honra porque si no es así no lo quiero hacer más por más que esté bien hecho por más que cumpla yo no quiero solamente cumplir como los nueve leprosos yo quiero venir a ti y glorificarte a ti yo quiero esa vida Señor dame tu vida dame tu vida dame tu vida Señor yo te lo ruego en el nombre de Jesús y si tú necesitas hoy que haya oración rodea a la persona que está a tu lado y ora por esa persona levanta tu mano y ora por otra persona que está allá a tu lado rodeale abrázale si tienes confianza y si no con mucho respeto pon la mano sobre esa persona y ora al Señor oremos unos por otros esa es parte de nuestra identidad de ser comunidad que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias.